Pablo Vázquez, felicitaciones, ganó la tercera serie, una buena largada para dominar de principio a fin. Sí, la verdad que sí, largué muy bien, hice un aludo grande, lástima el Pescar. Y bueno, después la verdad que me cuidaba en el Curbón, no quería arriesgar más, ya cuando salió el Pescar, dije bueno, iba a ser la más lenta. Pero bueno, feliz, le quería dar esta victoria a mi viejo, la tengo internado hace muchos días. Le gusta tanto esto que bueno, a ver si le puedo dar una victoria mañana, tengo un super auto. Y yo estoy con todas las ganas de cuando tenía 20 años, así que bueno, no sé qué pasó, pero le voy a jugar. Pablo, ¿cómo fue el ritmo de la serie? Más allá del Pescar, que eso lo corta un poco, pero ¿el auto se mostró firme como para la exigencia de lo que va a ser una final? Y las dos primeras vueltas, o si los chicos venían complicados, le hice mucho. Y no me pudieron agarrar ni el viento, así que creo que tengo un buen auto. ¿En el final ayudó que se despistaran Finesky y Dufour? No, no vi que se habían despistado, la verdad que yo venía haciendo lo mío. Miro para adelante, me alcanza para ir para adelante nada más.